El problema principal era que al momento de hacer la atención en los establecimientos de salud se daban algunas prácticas de cuidado en relación a cómo lo piensa el personal de salud y no conocíamos las prácticas y las costumbres desde la misma población. Antes como que me cuestionaban, me gritaban así como por no traerles a su control. Muy temprano he detenido a mi hija. Era clave y importante determinar qué es lo que está pasando y cuáles son las prácticas que existen en cada una de las zonas. Investigar qué es lo que ellos piensan es la única forma de poder hacer cambios. Estos telares son mantas que las madres pobradores del mismo morrope tejen y ponen en los días festivos, en sus mesas y su mantela. Entonces el ponerlo dentro, los mensajes que se acercan justamente a las prácticas de cuidado dentro de estos mantas nos va a permitir hacer que se sientan identificados y que les llame la atención. Entonces si nosotros nos vamos a sus domicilios, lo que encontramos son estos mantos bordados. Santa María, ya sé. Parte de las costumbres que existen principalmente en morrope es que la suegra decide. Y la suegra es la persona que directamente participa con la nuera en este caso. Hola. Hola. Y podemos entender que la suegra, por decir, es un ente muy importante en la familia, en el núcleo familiar. Porque el esposo de la mamá del bebé, el suegro salen a trabajar, los varones de la casa salen a trabajar. Y la suegra es la cabeza del hogar en ese momento. Entonces ella lo que está haciendo es tratando de formar a la nuera para que en algún momento determinado la nuera asuma ese rol. Yo como parte del gobierno regional me siento feliz. También como madre, porque el ver que sus niños estén mejores, el ver que sus niños sonrían, el ver que la madre conoce y está convencida de lo que tiene que hacer, va a asegurar que realmente las cosas cambian. Ellas ya vienen con más ganas porque dicen que se sienten en un ambiente más confiable. Ya vemos a las mamás incluso que son más cariñosas con sus niños. Ahora ya tratan bien, son más amables atendiendo. Ahora yo siento que respetan más mi cultura.